Después de mi experiencia en Jaén Go, he estado este fin de semana en uno de los eventos principales de Fusion Freak, he vuelto a mi casa para, bueno, pues para trabajar y hacer vídeos como siempre. La verdad es que este fin de semana ha sido un fin de semana alucinante, donde he conocido a gente a la que admiro y donde me lo he pasado genial. Y bueno, como siempre, una experiencia de trabajar en eventos Go en Fusion Freak y bueno, pues esperando el siguiente evento que será en Lucena, ¿no? En Lucena Go dentro de 15 días. Pero mientras tanto vamos a hacer unos pocos de vídeos porque he visto muchísimos productos y quiero hablaros del último que he visto, The A-List, una serie británica que están poniendo en Netflix, la estrenaron hace un par de semanas y que básicamente tiene a todo el mundo enganchado. Una serie que nos recuerda mucho a Perdidos, que nos recuerda a Señor de las Moscas, que nos recuerda un poquito a esta serie de adolescentes con misterio incluido. Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Dailies es una serie británica creada por Dan Berlinka que se estrenó a finales de 2018 en el Reino Unido, o sea, prácticamente hace un año, ¿no? Estamos hablando de octubre-noviembre, ¿no? Es una serie, pues, de ciencia ficción, de fantástica, donde ocurren cosas dentro de una isla a un grupo de participantes en un campamento de verano. Un campamento de verano que en un principio parece idílico, pero que poco a poco se va descubriendo que hay un secreto oscuro y muy raro a su alrededor. Como buena película o buena serie de campamentos, tiene todos los tópicos y típicos de esta serie de productos, ¿no? Estamos hablando de que tiene fiestas de bienvenida, tiene amoríos, tiene todos los grupos de chicos que pueda haber, pues, tenemos el deportista, la popular, la que va detrás de la popular, vamos, básicamente tenemos a los típicos tipos de personas que nos solemos encontrar en este tipo de series, ¿no? Pero además, en esta ocasión, pues, le han metido un pequeño toque sobrenatural. Y es que la serie trata sobre la rivalidad entre dos abejas reinas dentro de un mismo enjambre, ¿no? Y eso siempre es peligroso. Por un lado tenemos a Mia, que es la típica chica guapa, divertida, y bueno, pues eso, la vieja reina, la popular, la que está un poquito de vuelta de todo. Y por otro lado tenemos a Amber, ¿no? Que es una chica nueva, misteriosa, que quiere hacer amigos y que consigue que al final todo el mundo le vaya siguiendo. Esto es por una razón que no os voy a desvelar, porque, bueno, sería un gran spoiler. Y bueno, voy a ir a hacer una crítica, quiero hacer esta crítica de esta serie sin spoilers, porque, bueno, pues es una serie de ciencia ficción, una serie de misterios, que nos recuerda mucho a Perdidos, y que si digo spoilers, pues te va a fastidiar bastante toda la experiencia de ver estos capítulos. Por cierto, muy pocos capítulos, si no me equivoco son 12 capítulos, de 30 minutos de duración. O sea que la serie se ve prácticamente en dos sentadas, ¿no? Es una serie muy fácil de ver. Pero, ya os digo, es una serie que tiene una forma de contar la historia, pues es muy destinada al público juvenil, muy destinada al público adolescente, y que nos mete, pues en una isla, algo que ya hemos visto en Perdidos, nos mete con un misterio que tiene esa isla, que todo lo envuelve, algo que ya hemos visto en Perdidos, y, bueno, pues no deja de ser un Perdidos para adolescentes. En general, la serie, pues, tiene ese algo, es uno de esos productos que no sabes por qué, pero sigues viendo, ¿no? Yo la sensación que tenía desde que empecé a verla es que la serie era mala, ¿no? Yo iba viéndola diciendo, está mal interpretada, está mal actuada, los guiones son ridículos, las conversaciones son ridículos, pero, sin embargo, no puedo dejar de verla. Tenía ese efecto telenovela que iba enganchándote cada vez más, cada vez más, y cada vez más. Además, cada episodio acababa con un click hanger que te dejaba con ganas de ver el siguiente. Y como ya he dicho, son 30 minutos de episodio, no te daba tiempo a aburrirte. También hay que decir que, pues eso, que es una serie de adolescentes, así que si tienes cierta edad, algunos de sus problemas existenciales muy potentes, a ti te parecerán pura y dura idiotez, básicamente. Es lo que a mí me parecía. Había un momento que decía, bueno, pero esto de verdad, este es el drama que está ocurriendo en esta isla, hasta que en un momento dado de la serie empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales que hacen que te vayas a, bueno, pues lo que os digo, enganchándote más y más y más y más, y al final terminas viéndola entera sin saber muy bien por qué y sin saber muy bien cómo. Porque vamos a ser sinceros, la serie es muy mala, es malísima, está muy mal interpretada, está muy mal dirigida, es que es una basura, es auténtica basura de serie B. Pero es esa basura de serie B que se deja ver, ¿no? Porque es un producto que sabe perfectamente lo que es, que es un producto menor televisivo, y bueno, pues te deja con ganas de una segunda temporada que todavía no se sabe si va a hacerse, porque como hemos dicho, esta serie es una serie británica de la televisión inglesa que no ha sido demasiado exitosa, pero es que sin embargo cuando pasó a Netflix ha sido un bombazo en todo el mundo y la gente está súper enganchadísima, esta Eilis, que la verdad lo entiendo, entiendo el enganche, pero no entiendo por qué me he enganchado tanto. Entonces diréis, ¿no me va a recomendar la serie? Y en realidad sí, sí te la voy a recomendar, porque es una de esas series que se ven rápido, que se ven fácil, y una de esas series que se pueden ver perfectamente con el cerebro apagado y que son productos perfectos para ver consumo rápido y rápido olvido, ¿no? Sin embargo, a los chavales les está encantando, la gente en las redes sociales se está hablando de la serie y es una sorpresa, ha sido para Netflix, ha sido una sorpresa que no se esperaban y que, bueno, pues todo indica que al final será la propia productora, la propia productora de streaming la que pondrá el dinero para hacer una segunda temporada, porque como ya os he dicho, el final de la primera temporada te deja con un subidón que dices, tiene que haber una segunda temporada, porque en realidad todos los episodios te van dejando con un subidón tremendo y este último no es ni más ni menos que el subidón definitivo, ¿no? Así que tenemos una serie que nos junta, pues, dramas adolescentes, cine de campamentos, el típico cine de campamento de los 80, de hecho, todo nos recuerda al cine de campamento de los 80, un misterio, un rollo perdido, ciencia ficción e incluso algo de brujería, ¿no? Es, ya os digo, un producto muy interesante en ese aspecto, pero la verdad es que como producto en sí es verdaderamente muy malo, muy malo, tiene un aspecto y una textura de telenovela cutre que no se la puede quitar en ningún momento y además, ya os digo, los actores son malísimos, este grupo de actores jóvenes yo creo que es lo peor que ha encontrado la televisión británica en muchísimo tiempo y pese a todo, me la he tragado de un tirón prácticamente. Así que, si te pones un episodio, lo siento mucho, pero probablemente te la veas entera de un tirón, porque yo os digo, episodio de 30 minutos y muy pocos episodios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadme un comentario, si habéis visto la serie, o le dais a like, o le dais a dislike, si no te ha gustado. También, si queréis, pues podéis compartir este vídeo en las redes sociales, por cierto, mis redes sociales están aquí abajo y si, bueno, pues si quieres suscribirte, porque no estás suscrito, pues aquí te sale un circulito donde puedes suscribir, le das a la campana si no te ve de ninguno de los vídeos y aquí hay un vídeo que también te puede interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.